Una reliquia con sangre no coagulada de San Juan Pablo II, el Papa que fuera canonizado hace poco tiempo atrás, está recorriendo Latinoamérica y en este peregrinaje llegó hasta la diócesis de San Rafael para recorrer todo el sur mendocino. En general al ver en la parroquia Sagrado Corazón estuvimos dialogando con las responsables del paso de esta reliquia por Mendoza. Vengo de la arquidiócesis de Miami donde residimos, soy la fundadora de la congregación Sierva de los Corazones Traspasados de Jesús y María, a quien se nos ha confiado el llevar esta reliquia de primer grado de la sangre no coagulada de San Juan Pablo II a través del continente americano. La peregrinación a través de Latinoamérica comenzó en los primeros días de marzo y concluirá en los últimos días de julio, así que ustedes son parte de los últimos lugares que estamos visitando con esta reliquia. La gente tiene un gran amor por San Juan Pablo II, así que están viniendo y rezando fundamentalmente, pidiéndole todas las gracias especialmente para su familia, mucha gente enferma también que viene y pide la curación, mucha gente también con problemas en sus corazones, que viene a ponerlo frente al Papa, que tanto ha hablado de la familia, de la vida, tanta defensa ha hecho de la dignidad de la persona. Así que bueno, acá está para dar su gracia a los que nos acerquemos a él. Tengo a mi hijo y yo se lo ofrecí cuando nació. Tiene mucho que ver por un problemita que tuvo y yo he venido por eso a pedirle a Juan Pablo II. Tengo mucha fe en él. Muy contenta y tranquila, es como una sensación linda, no le sabría explicar, es una sensación como que una paz interior grandiosa en mi edad. Por lo menos por la gotita es muy emotiva, digamos, para uno que es creyente, ¿no es cierto? A ver que la curiosidad y después la devoción de uno. Después de haber tenido la gracia y la suerte de haber sido contemporáneos con él, nosotros que hemos sido una generación de que hemos podido convivir con un santo entre nosotros, ¿no es cierto? Y hoy en día estar aquí frente a sus reliquias, para mí, digamos, es algo muy emocionante, ¿no? Gracias.